Hemos estado, sin duda, en búsqueda, analizando distintas oportunidades. El fútbol europeo, en particular el español, es muy interesante. Es muy interesante por muchas razones. Una de ellas es que hace unos años implementaron diferentes controles económicos, negociaciones en conjunto, que les han dado una sustentabilidad totalmente distinta. Y entonces es la Liga Española. Es muy interesante, primero, conocerla, aprender qué han hecho bien, qué podemos implementar en México. Pero para nosotros, en lo particular como grupo, estamos analizando oportunidades. Son las posibilidades de crecimiento y de consolidación. Y claro, los objetivos para cada área son muy claros. Y finalmente están entrelazadas la parte de Luis, que es todo el manejo local. También la parte de negocios, como la parte de Andrés, la parte deportiva. Tenemos nuestras métricas en una temporada, al año, a cinco años, de donde queremos estar. Tenemos que resistir esa tentación de la inmediatez, porque hay compromisos que cumplir para realmente hacer una planeación a largo plazo. Y a veces eso toma unos tragos amargos, porque el empezar a trabajar a largo plazo es una visión muy distinta. Luego, a veces, la inmediatez nos hace tomar decisiones distintas. Y sin duda tenemos que trabajar todos juntos. Hoy, bravos en el equipo, hemos volteado la mirada hacia los jóvenes, hacia el desarrollo de talento, y lo pueden ver en la conformación del equipo. Hoy tenemos cinco jóvenes en las distintas selecciones que esta fecha FIFA estarán participando. Y seguiremos intensamente buscando impulsar ese desarrollo de jóvenes futbolistas mexicanos y también extranjeros, son bienvenidos al talento de donde venga. Yo creo que las instituciones no las hace una persona. A mí me ha tocado liderear esta primera etapa del club, pero lo dijimos en el día uno, ¿no? Estamos construyendo una institución para largo plazo. Y a veces, vuelvo, se confunde el inmediatismo con el largo plazo. Yo decía en aquel entonces que mi sueño era estar ya muy viejita en algún lado y viendo a los bravos por la tele y que alguien más administra y empuja y consigue. Para mí ese sería un gran éxito personal. Y yo creo que, qué bueno que lo dices, porque es importante que los juarenses dejemos ese sentimiento negativo atrás. Porque vivimos con ese miedo. Entonces, no acabas de abrazar lo que tienes enfrente. Y hoy tienes enfrente un equipo, una institución que crece y necesita el abrazo de toda la región. No nada más de los aficionados de Hueso Colorado que llueve, trenes, relampaguee. Pues ahí están. A ver, hay gente hermosa que escribe cosas que te dan el oxígeno para seguir andando cuando las cosas se ponen muy difíciles. Y claro que económicamente es muy difícil. Hemos seguido invirtiendo e invirtiendo. Pero por eso venimos hoy a presentar liderazgos que se suman a esta visión que a mediano plazo va a llevar al club a ser sustentable. Pero no podemos solos. Esto es de toda la región, de los juarenses, de la gente del paso. La manera de tener un equipo es hacerse presente.